La Universidad Tamaulipeca Campus Matamoros estuvo presente en la 13ª edición de la Expo Universidad Noviembre 2021, siendo la Preparatoria Federal por Cooperación Ricardo Flores Magón la sede de este evento, esto con el objetivo de brindarles a los jóvenes la oferta educativa con la que cuentan en esta institución. Fue la licenciada Yajaira Teniente, directora de Campus Matamoros, así como el doctor José de Jesús Peña Arrieta, director de la Facultad de Ciencias de la Salud y administrativos de esta casa de estudios, los encargados de otorgarles a los presentes información sobre las diferentes carreras, bachilleratos y maestrías ofertadas para este próximo ciclo escolar enero 2022. Asimismo, se dieron a conocer las diversas actividades que se realizan dentro del área cultural y deportiva de la misma, dando una muestra de ello por parte del taller de danza que presentó un bailable representativo del país, reflejando la importancia que tiene esta por fomentar los valores y la cultura de los jóvenes. Por su parte, la licenciada María Teresa Páez, encargada del Departamento de Orientación Educativa de la Preparatoria Ricardo Flores Magón, fue quien elaboró esta feria agradeciendo a las 17 instituciones educativas, tanto externas como locales, por su participación, ya que de esta forma se le invita a la comunidad estudiantil a continuar con sus estudios. Claro que sí, esta es la tercera expo universidad que tiene el objetivo de acercar a nuestra comunidad educativa con todas las universidades que están aquí en nuestra localidad y también foráneas, con el objetivo de motivarlos de que después de esta pandemia, bueno, estamos en ella, otra vez se animen, se activen, quieran otra vez retomar los estudios y la oferta educativa. Pues excelente porque viene formando todo un equipo, trae la información didáctica de las carreras, trae la formación propedéutica, trae exposición de arte y aparte pues viene encantada porque nos difunden en sus canales. Cabe mencionar que esta exposición se llevó a cabo con todas las medidas de sanidad correspondientes, desde la aplicación del gel antibacterial hasta el uso correcto y en todo momento del cubrebocas, para que de esta manera los estudiantes pudieran acercarse de forma segura a conocer las profesiones de su interés. La Universidad Tamaulipeca se preocupa porque la sociedad cuente con más y mejores profesionistas de calidad, impulsando a la juventud a superarse académicamente para llegar a ser las y los líderes de clase mundial que México y el mundo necesitan. Para UT Noticias, Cintia Rodríguez.